Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente terrorífico. Oh, qué miedo. Así que, antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil, el celular y a dejar un like y a suscribirse ahora mismo al canal activando la campanita. Y amigos, quiero que le deis a like, que suscribáis, que activéis la campanita con la uña. Así que con la uña hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like y toma pedazo de manicura. Así que, ahora que le habéis dado like y os habéis suscrito al canal activando la campanita, por supuesto, podéis dejar en los comentarios si os gusta esta serie y que otras cosas queréis ver en este maravilloso, increíble y wonderfulillo canalillo. Así que, sin nada más que decir y sin nada más que añadir... Seguidme en Instagram, arroba león picarón, link en la descripción. Vamos directamente para allá. Bueno amigos, como recordaréis, estábamos aquí con el tema de las puertas, ¿vale? Eh, vuelvo aquí, bueno, ahí estamos a tope de... Uy, wow. A tope de power con las puertas, que recordaréis, pues, fue un poco una rayada, ¿no? Porque empezaron a caer unos pinchos del cielo. Mientras yo os decía, chicos, elegid qué puerta queréis que habrá gustado, tal, tal, tal. Y nos empezaron a caer unos pinchos que al final nos mataron. Culpa mía, soy retrasado mental, lo sé. Pero aquí estamos para... Eh, para venir, para decidir y para elegir la puerta correcta. Ya comprobamos que la del amor no era. Porque fuimos directamente la del amor para salvarnos y no se pudo, no se pudo. Así que tenemos la de la traición, la de la soledad, la de los errores. Tenemos, wow, un pollo de puertas. Así que es que no sabía que eso estaba ahí. Vale, míralos pinchos, míralos cómo van cayendo, vale. La del amor no es. La de la soledad. Tampoco, 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 tampoco. La del fallo. Tampoco, otro fallo, otro fallo. La del regret. La del regret. Venga, pinchos. Adiós, pringados. Vale. Uy, 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 cómo pinta esto. Otro muñequito que no puedo coger. Nunca puedo cojerlos. Es que tampoco es a qué cojones. Cojones, a qué botones. A ver, turnos, la fly, action, button. Puede ser que sea... A ver. No, ¿verdad? No, no sirve de nada. Estoy haciendo el ridículo. Vale, vámonos, vámonos. Uy, el portal este. Vale, cruzamos a... Aquí ya ha estado antes. La mansión, las sillas. Aquí estuvimos en el capítulo anterior. ¿A qué estás jugando conmigo? Aquí está. Aquí hicimos la reunión. No sé si recordaréis. Hola, buenas. He vuelto, chicos. ¿Cómo estáis? Son sillas, ¿vale? Oh, muñequito. Qué lástima que no los pueda coger, pues porque no sé a qué botón se cogen. Madre mía. En fin. Seguramente en los comentarios me habéis puesto a qué botón se coge el muñeco. Yo soy tan cafre que no me he dado cuenta. Porque muchas veces en los comentarios ni me daré cuenta o lo veo y no me acuerdo. Lo siento, chicos. Soy idiota. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, pues sigamos, ¿no? Esto es exactamente, literalmente, lo mismo que la última vez. O sea, es como el mismo pasillo, digamos, ¿no? Solo que la última vez elegimos la derecha. Vamos a probar, pues por probar, a ir esta vez al lado contrario. ¿Qué os parece? Vamos a la izquierda. Ahora empezarán las ondas esas. ¡Wow! 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 Teletransportación astral a través de las dimensiones de la vida y del mundo. ¡Wow! Vale. Y estamos aquí. Vale. Bueno, supongo que por aquí no será, ¿o sí? No, sí, sí que es por aquí. Vale. Calma, porque ahora a mi derecha o a mi izquierda puede estar el señorito. No está. No está Sony.exe. Pues vamos andando tranquilamente, ¿no? Y para entretenernos, para no aburrirnos mientras andamos, podemos contar el número de piedras que hay, ¿no? Una, dos, tres. No, no son piedras, en verdad son ladrillos. Voy a correr un poco, pues es que si no, yo que sé. ¡Ah! ¡Qué susto, madre! ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Qué susto, madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! No me lo esperaba, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios mío! Y ahora, ¿por aquí dónde se va? Bueno, está claro que por ahí no puedo pasar. En eso estamos todos de acuerdo. ¡Madre mía! ¡Qué golpe le da! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esperad que lo coloco bien! ¡Es que no hay derecho! ¿Qué son estos sustos? Ah, ya no se coloca... Bueno, ya lo colocaré bien en algún momento de mi vida. ¡Madre mía! ¡Qué susto! Esto que nos enseña, que siempre hay que llevar estamina, pero claro, es que me da mucho palo ir andando. Bueno, tengo una estamina de reserva, así que... ¡Qué más gana, qué más gana! Hemos venido a jugar, a pasarlo bien, aunque no lo estoy pasando bien, precisamente. Vaya, aquí tenemos el fondo del retrete, ¿no? Vale, pues vamos a cruzarlo, a ver dónde van las cacas, ¿no? Vale. Uy, otra vez, lo mismo. Derecha, izquierda. Uy, 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 ven con papi. Otra estamina. Dos estaminas. ¡Madre mía! Bueno, ¿puedo pegar ahora unas carreras, chaval? Vale, tiene pinta de que teníamos que venir aquí antes de ir allí. ¡Amigo! Vale, ahora lo entiendo. Teníamos que venir aquí, coger la estamina, y en cuanto pasara eso, en vez de irnos atrás, ir directamente al portal. Amigo, 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 tú no explicaste, amigo, tú no explicaste nada, amigo. Uy, pues creo que lo hemos leado, porque creo que ahora van a estar los rodillos esos ahí a full, y no sé cómo vamos a hacerlo. Pero bueno, confiamos, confiamos plenamente en mi poder y mi capacidad. Vamos para allá, venga, venga, venga. Vamos con todo, esta luz, ¿qué pasa? ¿Quién paga la luz aquí? Es que los rodillos siguen ahí, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Comerme los rodillos? Creo que tengo que comérmelos, de verdad, o sea, creo que tengo que morir para luego... Vale, ahora vuelvo... Madre mía, esto no es justo, ¿eh? No hay derecho, no hay derecho a hacerme esto. Vale, ahora vamos a por la estamina. No hay derecho, ¿eh? Sony.exe, eres un hijo de... Me cago en tu vida entera, madre mía. Vale, venimos a por mi estamina. Ahí está mi estamina, mi estamina rica. Vamos allá, vamos allá. Madre mía, me estoy pegando los sustos hoy. Uf, y yo odio, o sea, yo odio los juegos de miedo. Es que los odio. No tiene sentido jugar a un juego para pasarlo mal. Pero nada, como soy youtuber, tengo que hacerlo por vosotros. Irá. Aquí estoy, pasándolo mal, para que lo paséis bien. Qué ironías de la vida, ¿no? En fin, vamos allá. Venga, venga, esta es la buena, esta es la buena. Hombre, que sí. Voy a meter todo el sprintazo ahí y voy a cruzar el portal. Verás tú como ni gasto de estamina. Y entonces voy a sentir ridículo con dos estaminas de reserva. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Hemos venido aquí a jugar, a disfrutar y a divertirnos. ¿Vosotros lo estáis divirtiendo? Sí, yo estoy pasándolo magníficamente bien. Así que... Ahí está. Vale, me voy acercando. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Y... ¿Listos? Tres, dos, uno... ¡A correr! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Un picarón, corre, un picarón, corre, un picarón, corre, un picarón! ¡Oh! ¡Qué cara se me habrá puesto! ¡Madre! ¡La cara que he puesto! No me la he visto, pero sé que ha sido un poema. En fin, otra vez mis amigos nos lo hacía. ¿Qué pasa, bro? Aquí estamos, ¿no? Pues sí, aquí seguimos un poco rumbeando, ¿no? Con del son y punto ese aquí, dándole caña. Viviendo la vida. Un abrazo, Kuroks. Venga, vamos. Para arriba, anda. Entonces supongo que en cuanto cumplamos lo que hay que hacer en el portal del medio, se abrirá esta celda. Vale, pues lo primero eran ocho puertas malditas, de las cuales solo una funcionaba y era la de Regret, creo. Luego hemos tenido unos rodillos que salían de las paredes que me apisonaban como si fuera una tortilla de patatas mal hecha. Y ahora, en el camino del medio, ¿qué es lo que tendremos? No os lo perdáis en el próximo... No, 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 lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer ahora, hombre, hombre. Tengo ganas de verlo, ¿eh? Vale, estoy listo, ¿eh? Llévame. Transpórtame a la vida. Transpórtame al amor. Transpórtame donde tengas que transportar, mi amigo. Ahí vamos directamente. Vale. Transportación completada. ¿Para adelante o para atrás? ¿Para dónde voy? Pues por aquí. Por aquí mismo. Musical... ¿Cómo? ¿Algo de la música? ¿Los pensamientos musicales se han metido en tu cerebro? No sé. No sé. Algo de música. Yo que sé. Ya está. Nos quedamos con eso. Vale. Lo bueno es que a la linterna no se le acaba la pila. Eso es un dato maravillosamente increíble. Voy a seguir por aquí. Me inspira más confianza. Tiene toda la pinta de ser un laberinto. No, amigos. No, no, no. No. Somos friends. Somos friends. Somos friends. ¿Dónde está mala...? No, 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 no. Somos friends. No vais a venir. No. 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 Uf. Vale. Por ahí no se puede ir. ¿Vale? Ese sitio está descartadísimo. Y es que hay un señor tocando el piano, tío. ¿Quién está tocando el piano? Te voy a pagar una paliza al que esté tocando un piano aquí. Vale. Ahora tiene pinta de que sí es por aquí. Aunque oigo... ¡Curre! ¡Curre! Otro. Otra estamina. Vale, vale, vale. Tengo tres. ¿Y eso? ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, pringado? No me ha visto. No me ha visto. Pringado. Un pringado de la vida. Vale, me voy. Me voy. Tengo tres estaminas. O sea, puedo pegar una carrera que ni Usain Bolt. Y estoy perdidísimo. No sé por dónde tengo que ir. Un laberinto, tío. Es que un maldito laberinto. Con lo que odio yo los laberintos, tío. No hay nada, no hay nada. Y es que... ¿Quién estará tocando el piano? ¿Quién? ¿A quién? O sea, tú imagínate, ¿no? Que eres pianista, ¿no? Vas a un sitio, echas currículum... ¡Míralo! Ahí está el pianista. Y te dicen... Sí, si toca piano en un laberinto maldito de Sony.exe. Ya te pueden pagar bien. Porque si no, yo no lo tocaba. Pero bueno, chicos... Ahora sí que sí, amigos. Ahora sí que sí. Los tres completados. Las tres misiones. Las tres puertas. Decidlo como queráis. Nos ha sobrado toda la estamina. Porque soy un genio. Eso está claro. Y ahora tiene toda la pinta de que se nos ha abierto. Por fin. Ojo. ¿No se ha abierto? Uy. No se ha abierto, pero ahí... No sé qué es lo que habrá pasado. Pero lo que sí que sé es... Que lo veremos en el próximo capítulo. ¡Hombre, que sí! Así que, amigos. Si os ha gustado, si os parece interesante... Porque está bastante interesante. Sabéis lo que te ha quedado. Dejar vuestro like. Suscribiros al canal. Y por ahí en los comentarios qué es lo que hay que hacer ahora. Porque igual esto ahora se abre o... No lo sé. Ya lo veremos en el próximo capítulo. Y nada. Muchas gracias a todos por estar aquí. Por ver mis vídeos. Y por ser tan guaposamente guaposos. Nos vemos en el próximo vídeo con más. ¡Hasta luego! ¡Leóncita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!